Vamos And me, we haven't a will that gone again, ven que a la fiesta, I can sound, you gonna throw me down Vamos Que noche, esta noche, me coce a dir l'amor contigo, que ombligo, yo te go, besarte es un sueño, cariño no pequeño, que lindo es vivir este momento contigo, cha 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 Vamos Y cha 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 Rico Vamos a bailar, cha 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 Y cha 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 Merengue, cha 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 Y cha 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 mamá Ok, ok You and me, are losing cabeza, we got drunk, drinking cerveza, start again, thinking there is love time Here we go, cha 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 You and me, we haven't a will that gone again, making a fiesta, I can sound, you gonna be tropical Que noche, esta noche, me coce a dir l'amor contigo, que ombligo, yo te go, besarte es un sueño, cariño no pequeño, tú eres un porcento, lo siento, cha 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 Vamos Vamos Come on now Vamos 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 a bailar, cha 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 Que noche, esta noche, me coce a dir l'amor contigo, que ombligo, yo te go, besarte es un sueño, cariño no pequeño, que lindo es vivir este momento contigo, cha 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 Que noche, esta noche, que noche, esta noche Cha 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 Gracias.